Ser entrerriano para mí es un orgullo haber nacido y es un orgullo ir a otro lugar y decir que soy entrerriano y soy chamarriteo y soy chamamesero El entrerriano es una persona muy solidaria Nunca te va a dejar a pata Siempre va a estar presente en los momentos que vos necesitas en los momentos difíciles El entrerriano va a ofrecer lo que tiene y lo que no tiene Por eso es que quiero yo mi provincia y no me iría nunca de acá